¿Listos para comenzar con las cobras? Que le de, que soy su nene, que soy su bebé. Otro. Otro. No, no, no. Es que por ahí vi un man ahorita que canta una que dice Allá le gusta cuando estoy pepepe. Pon atención. En tres, dos, uno. ¡Ay, Cristina me está viendo! ¡Ay, ya sé! ¡A mal tiempo! ¡Un buen día!